La conferencia inaugural de este Congreso Nacional de Radio Escolar corresponde defenderla a la máxima autoridad académica de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha, el decano José María Herranz de la Casa. El profesor Herranz está especializado en campos de la comunicación y el periodismo de mucha actualidad, como el periodismo inmersivo, el metaverso, algo que algunos no entendemos todavía, esperemos y tenemos confianza en ello, la innovación, la comunicación, la transparencia en las organizaciones sociales y ONGs o la comunicación empresarial y corporativa, entre otros campos. Es sin duda una extraordinaria oportunidad para tomar contacto con el mundo de la comunicación y sus implicaciones en la formación de nuestros niños y jóvenes. Como título de su lección inaugural nos propone además aprender a contar historias jugando con la radio. Con ustedes, el profesor José María Herranz de la Casa. Muchas gracias, Borca, por la presentación y muchas gracias a todos. Bienvenidos. Ponemos la… Vamos a… En esta media hora que tengo para contaros algunas cosas. Esta presentación que os dejo aquí, o que vamos a ver, la tenéis luego al final, la podéis descargar sin ningún problema, ¿vale? Y yo estaré también durante todo este día y medio con vosotros. Luego vais a estar también en la facultad de comunicación por la tarde y vais a conocer nuestras instalaciones. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta que queráis, adelante con ello. La idea de hablar, de contar historias y de jugar la vamos a ir desarrollando a lo largo de la presentación. Pero yo creo que es importante tener en cuenta que la radio es contar historias, es escuchar historias. Y es algo que trasciende desde hace mucho tiempo, desde los inicios de la humanidad, en la comunicación entre personas, entre los hombres. Y jugar con la radio tiene que ver con una actitud a la hora de desarrollar ciertas competencias. Y vamos a ver que esa actitud tiene que ver con disfrutar, iniciar un contacto, un diálogo. Y es fundamental que esos conocimientos que tienen que adquirir los alumnos, el alumnado que tenemos nosotros también en la universidad, los adquiera a través de esa forma de llegar. Vamos a… Quería empezar con ese sonido, que es un sonido que reconocemos todos, todos los que hemos escuchado en algún momento la radio. Y ese es un poco el índice con el que voy a trabajar. Algunas ideas, algunas reflexiones que espero que os ayuden también en el trabajo que hacéis en el día a día con vuestros alumnos. Porque, como también se comentaba, muchas de esas vocaciones las estáis levantando vosotros en vuestros centros y luego nos llegan a nosotros, a la universidad. Y tenemos muchas experiencias de alumnos que ya han hecho radio, que la conocen y que ha sido un incentivo para poder desarrollar su carrera universitaria en periodismo, en comunicación audiovisual o en cualquiera de las áreas relacionadas con nuestro ámbito. Vamos a hablar… Os voy a dar algunos datos para el optimismo. Os voy a hablar de la competencia que tenéis en las aulas o que tenemos todos a la hora de desarrollar nuestra docencia con nuestros alumnos. Y vamos a acabar hablando de las razones por las cuales hay que seguir haciendo radio, ¿no? Y animaros a seguir haciendo radio. Vamos a empezar con algunos datos. Datos para el optimismo. Aunque existe fatiga informativa, es decir, estamos cansados de tantas noticias y sobre todo de… Este es un estudio que se realiza todos los años, el Eurority Institute, y que habla de esa fatiga de la población. España está en los niveles mucho más altos, ¿no? En amarillo, en el 44% de los encuestados. Pero sí que estamos un poco fatigados de tanta noticia y tanta preocupación. A pesar de esto, y a pesar de que la radio puede ser uno de los medios, como veremos después, menos utilizados, es el que más genera, más confianza genera. Estos son datos del sur del año pasado, y frente a la prensa, frente a las cadenas de televisión, frente a las redes sociales, la confianza en la información es mucha o bastante frente al resto del medio. Y esto es importante, porque tenemos un aliado, ¿no? A pesar de que hay dificultades, la radio siempre va a ser… o va a ir por delante. Los datos nos dicen que la penetración en España, el Estudio General de Medios nos dice que la penetración de la radio está en el último 13,7% de la población. La televisión está mucho más arriba, en el último 80,2% o Internet, en el último 16,6%. Pero a pesar de esto, de esa penetración más pequeña, en los últimos años está creciendo el consumo de podcast, el consumo de la radio, y especialmente el de podcast, por ejemplo, en la franja de jóvenes entre 18 y 24 años. Una franja que parecía que no les interesaban ciertos temas, que no les interesa la actualidad, que no les interesan, pero están ahí. Y esto es importante. Y luego, además, este consumo de podcast también se ha duplicado en los últimos siete años, y los datos de la radio, el consumo de redes de Internet, también han crecido. Por lo cual, como os digo, estamos en un espacio en el cual podemos ser optimistas, ¿no? De que cada vez pueda haber más consumo, que cada vez podemos incorporar a más personas, y sobre todo en edad joven, porque están conociendo a la radio desde pequeños. Pero, ¿con quién competimos? Competimos con la desinformación, competimos con la inteligencia artificial, competimos con las redes sociales, competimos con el metaverso. He visto que hay un curso, ¿no?, en la próxima semana empieza, sobre el tema del metaverso. Vamos a ver que el metaverso no es tan desconocido para todos nosotros. Vamos a hablar un poquito de esto, ¿no?, de desinformación. Vamos a hablar de por qué se desinforma. Es decir, algunas de las razones por las cuales encontramos esa desinformación o nos llega esa desinformación hasta nuestros móviles, ¿no? Porque se quiere hacer daño a personas, organizaciones, porque se quieren fomentar teorías de la conspiración, porque queremos provocar enfrentamientos sociales, porque queremos generar desafección política, porque queremos crear una mala imagen de algún tipo de colectivo, o porque hay gente que quiere ganar dinero, quiere ganar seguidores, visualizaciones like a nuestra costa, ¿vale? Cuando hablamos de desinformación estamos hablando de dos elementos fundamentales, que es la confianza y el miedo. Y con este tipo de emociones, el de la confianza y el miedo, es con los que se juegan o juega esa desinformación. Fijaros que hay emociones positivas y emociones más negativas, ¿no? Y las emociones positivas tienen que ver con el futuro, el empoderamiento, la libertad, la esperanza, las oportunidades, ¿no? Y eso nos genera confianza, pero también tiene que ver con el miedo, ¿no? El miedo a ser estafados, a las adicciones, a las dependencias, a la alarma social, a los prejuicios, al odio. Y es, por lo tanto, una herramienta muy potente la desinformación. Y por ello tenemos que tener en cuenta que hay muchas formas de desinformarnos, ¿no? Y hay veces que encontramos informaciones o desinformación que nos pueda hacer gracia y nos podemos reír, ¿vale? Cuando se hacen ciertas modificaciones de imágenes o se lanzan informaciones para, de alguna manera, dar otra percepción de la realidad. Pero hay otro tipo de información o desinformación que, de alguna manera, genera un mayor daño, ¿no? Un mayor daño con lo que decíamos antes, ¿no? Que es intentar engañarnos, se generan contenidos que se fabrican especialmente para, de alguna manera, cambiar la percepción de la gente, contenidos que son falsos en un contexto manipulado y, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con ello. Y la desinformación funciona de una manera muy fácil. Nos llega a nuestro teléfono móvil cualquier tipo de documento, cualquier tipo de imagen y nos llama la atención y automáticamente lo compartimos, ¿no? Sin pensar que eso puede ser una información falsa o puede ser una información que puede causar mucho daño. Y esa difusión, esa viralización, hace que, al final, llegue a muchas partes y sea muy difícil de cortar. Como sabéis, ya se manipulan audios, igual que se manipulan imágenes. Ya hay proyectos como este de Verific Audio que nos permite saber si esa voz está manipulada, si esa voz ha sido generada por inteligencia artificial. Es decir, la tecnología también nos puede ayudar a luchar contra la desinformación. Y nosotros, durante un par de años, estuvimos trabajando aquí, desde la facultad, en alguna de las líneas de la desinformación, desarrollando en los institutos este proyecto de desviralizando la desinformación, dando talleres en los institutos para enseñar a los alumnos de qué manera pueden afrontar la desinformación. Y generamos una serie de podcasts que están disponibles para trabajar con ellos también y que se pueden consumir para explicar todo esto de lo que os estoy hablando. Entonces, desde las distintas instancias tenemos que prevenir, enfocar, para que podamos luchar contra esta desinformación. La inteligencia artificial, de la cual todo el mundo habla. Voy a poner un ejemplo. Me imagino que todos habéis estado, o casi todos habéis estado alguna vez, en Gran Vía, en Madrid, y conocéis esta imagen, en la parte de arriba, en el edificio de Callao. ¿Pensáis que podemos imaginar esta parte de la ciudad de Gran Vía como un espacio agradable? ¿Qué pensáis? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? La inteligencia artificial puede cumplir nuestros deseos. Esto está hecho con IA. ¿Vale? Es decir, puede convertir un espacio que todos conocemos como es en algo... ¡Qué chulo, ¿no? Me gustaría pasear por ahí. Pero puede confundirnos también. Imagino que estas imágenes las habréis visto, ¿no? Incluso la ficción, porque esto es ficción, puede superar la realidad. Entonces, tenemos por un lado también un aliado, pero también tenemos un elemento con el cual también tenemos que competir. Y las redes sociales y el metaverso. Esto es lo que pasaba en el 2023, porque es la última referencia que he podido encontrar, en 60 segundos, en un minuto, en el mundo, en alguna de las redes sociales que veis ahí, ¿no? En YouTube, en Google. Y nos dice que, por ejemplo, se visualizan 694.000 horas de vídeo en YouTube en un minuto. Se hacen 347.000, 222.000 likes y tweets en un minuto. Entonces, imaginaros dónde nos encontramos, ¿no? Y hay veces que todas estas redes sociales hace que nos sintamos un poco perdidos, ¿no? Es decir, dónde estamos, ¿no? Si yo no estoy en redes, si yo no conozco estas redes, si no... Es decir, este es el contexto en el cual nos estamos moviendo. Y, por lo tanto, no tenemos que perderlo de vista. Y aquí también están vuestros alumnos, en Roblox y en Fortnite, ¿a que sí? Vuestros hijos también, mis alumnos también. Estos son metaversos. Estos son metaversos. Son espacios donde ellos interactúan. Donde ellos, además de jugar, interactúan con otras personas. Son espacios donde la radio también ha penetrado. No sé si conocéis iHeart Radio. iHeart es una plataforma como Spotify, pero la que más se utiliza en Estados Unidos, en lugares como Estados Unidos. iHeart tiene su espacio en Roblox, tiene su espacio en Fortnite. Organiza conciertos. Permite que los que están allí, esos alumnos nuestros que están allí, puedan estar escuchando la radio, puedan estar escuchando música, puedan estar escuchando podcast. Está integrado dentro de ese metaverso. Además de jugar y de interrelacionarse, también están escuchando música, están viendo conciertos. Y, por lo tanto, también es muy importante que lo conozcamos, que conozcamos esos espacios para saber también cómo podemos llegar. Pero no dejan de ser una competencia. Incluso, que también es otra de las líneas de investigación que desarrollamos, hablaba Gorka del metaverso. Sí, nosotros estamos investigando sobre el metaverso. Y estamos viendo cómo Roblox, Fortnite, Minecraft, son espacios donde esa generación, la generación alfa, los más jóvenes, están, pero no solo están jugando. Se están relacionando, se están, incluso están haciendo activismo digital. Están ahí protestando, buscando referencias, diciendo qué pasa con el mundo, con la sostenibilidad, con las guerras. Están ahí también. Y, por lo tanto, es un espacio que debemos de conocer para poder generar ese conocimiento. Esta es una frase de un profesor, un catedrático de la Universidad Miguel Hernández, que cuando reflexiona sobre lo que es el uso de las tecnologías, dice que los jóvenes son usuarios intensivos de las tecnologías, pero su consumo está guiado por las prioridades de las propias plataformas. Y esto también es un elemento importante. Es decir, muchas veces no son ellos los que realmente nos llevan hasta… o tienen el manejo de la información, sino que es la propia plataforma la que te maneja. Es decir, ya los algoritmos son los que nos guían a la hora de… cuando hacemos una búsqueda, cuando buscamos noticias, automáticamente nos van entrando informaciones que nos gustan, de lo que queremos, de lo que realmente nos interesa. Bueno, pues, es que son esas plataformas las que realmente están actuando sobre nuestra voluntad, muchas veces. Y es muy importante el concepto este de alfabetización mediática, porque significa que necesitamos un uso responsable de la tecnología, que necesitamos un uso responsable de las redes sociales y de los medios de comunicación, y tenemos que enseñarlo. Y el trabajo que vais a hacer y estáis haciendo vosotros con la radio va un poco en esta línea, ¿no? Esa alfabetización mediática de saber y conocer el medio. Después de todo esto, la pregunta es, con todas esas generaciones tan diferentes, muchas veces entre ellas, si existe futuro para nuevas audiencias en la radio. ¿Qué pensáis? ¿Sois optimistas? ¿No sois optimistas? Yo creo que sí, ¿no? Si habéis decidido que la radio es importante como una herramienta pedagógica para desarrollar las competencias, para... Yo también, ¿no? Yo pienso que sí, que sí que hay audiencias para la radio. Y estamos viéndolo, ¿no? En esos datos que veíamos antes. Y la respuesta también es positiva porque la radio, en su esencia, es contar historias. Y eso no se ha perdido. Es decir, tenemos que seguir contando historias. Podremos tener redes sociales, podremos tener inteligencia artificial que nos genera contenidos, podremos... Pero al final, los humanos, las personas, tenemos esa esencia de contar esas historias. Y son historias que podemos desarrollar en cualquier lugar, que podemos escuchar en cualquier lugar, que podemos acompañar con otras tareas. Esa es una de las magias, ¿no?, de la radio. Que podemos estar haciendo otra cosa y la tenemos de fondo y estamos escuchando. Y que podemos estar en un lugar recóndito y podemos estar escuchando y estamos acompañados. Que estamos con valecientes en la cama y podemos estar escuchándola. O por la noche, es decir, eso es algo mágico, ¿no? Y eso lo tiene la radio, no lo tienen otros medios. Y esta era la esencia de lo que os quería decir antes de jugar, ¿no? He buscado el concepto en la RAE y dice que jugar es hacer algo con alegría. Un concepto interesante. Con el fin de entretenerse, divertirse o desarrollar determinadas capacidades. Desarrollar determinadas capacidades. Las capacidades y esas competencias con las cuales estáis trabajando para la radio. Entonces, jugar es lo que tienen que hacer, ¿no? Tienen que jugar para aprender. Tienen que aprender a pensar. Tienen que aprender a hacer. Desarrollar habilidades críticas y de comprensión, de argumentación, de expresión. Tienen que mejorar el dominio del lenguaje hablado, del escrito, del audiovisual. Y todo eso se consigue con la radio, haciendo radio y teniendo la radio como una herramienta. Para mí la radio es comunicación y es recuperar el diálogo. Comunicar es relacionarse con los otros. Fijaros que estamos en un momento, en general, en el contexto internacional, de mucha crispación, mucho enfrentamiento, mucho… Y probablemente sea porque falta un poco más de comunicación y de diálogo, de escuchar a los otros, de saber qué es lo que nos quieren decir, sino que directamente ya nos crispamos, ¿no? Se genera un cortocircuito y ya se genera una barrera, ¿no? Entonces, la radio trabaja para eso, ¿no? Para relacionarse con el otro, para recuperar ese diálogo. Por lo tanto, es una herramienta muy eficaz. La radio es ser escuchado. Es decir, igual que tenemos que decir cosas, también tenemos que escucharlas. Y la radio, fundamentalmente, es esa escucha. Cuando estamos, como decíamos antes, en cualquier lugar, en cualquier espacio y, de alguna manera, intentamos buscar esa relación. La radio también es dar protagonismo a cada uno de esos alumnos, de esas alumnas que preparan un programa, preparan una entrevista, desarrollan un trabajo, se ponen delante del micrófono y, aunque con timidez en algunos casos, y sobre todo al principio, al final se atreven, ¿no?, a hablar, a comunicar, a dialogar, a conversar. Entonces, estos elementos son fundamentales también y, por lo tanto, con la radio los vamos a poder potenciar. La radio es simple y compleja a la vez. Es simple porque la podemos hacer con cualquier cosa. Con un teléfono móvil, prácticamente. Y compleja porque podemos irnos a un estudio, podemos tener un estudio más o menos grande, podemos hacer un guión, podemos tenerlo todo pautado, podemos meter elementos, efectos... Es decir, podemos hacer muchas cosas, pero puede ser también muy simple. Y muchas veces vamos a utilizar esos elementos en función de las necesidades que tengamos. Y esto, por ejemplo, no pasa con otros medios de comunicación, como la televisión, que son más complejos, que necesitamos otras herramientas. La radio para eso es mucho más fácil poder trabajar con ella. Y la radio también es creatividad. Nos abre a un mundo completamente de creatividad. Y se juega con el sonido. Y se juega también mucho con el silencio, que también es algo que hemos perdido, ¿no? El silencio. Hay veces que el silencio comunica mucho más que el estar constantemente hablando. Y son las palabras, ¿no? El poder que tienen las palabras de atraer a las personas. Decíamos que es contar historias. Pero, claro, esas historias hay que contarlas con las palabras adecuadas. Y las palabras hay veces que son mágicas, ¿no? También tienen un poder de poder llegar a las personas muy relevante. Y también es música. La música, ¿no? La música en todo su espectro. La música que nos puede gustar. La música que gustan nuestros alumnos. Es decir, son elementos con los cuales vamos a jugar a la hora de hacer cualquier producto radiofónico. Quiero acabar con esta diapositiva que, de alguna manera, condensa también todos los elementos de los que hemos hablado, ¿no? Porque cuando hablamos de radio estamos hablando de comunicar, de llegar al otro, de relacionarnos. Pero, fijaros, es algo, es una tarea muy compleja. Es muy compleja porque tiene todos unos pasos. Como pone ahí, comunicar no significa ser escuchado. Es decir, probablemente algunos de los que estáis aquí pues no me habéis escuchado porque habéis estado haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Pero de los que han escuchado eso no significa que me hayan comprendido. Con lo cual, vamos reduciendo el número de personas que puede llegar hasta el final, ¿no? Ser comprendido, y si habéis entendido parte de lo que hemos estado aquí compartiendo hoy, no significa haber sido o haber persuadido, ¿no? De cuáles son esas competencias, de realmente los elementos con los cuales tenemos que enfrentarnos. Pero si hemos seguido al siguiente paso, el haber persuadido no significa ser recordado. Aunque os voy a dejar la presentación y lo vais a tener grabado y todo esto, tendréis que volver otra vez porque hay muchas de las cosas que se pierden, ¿no? Que no las recordamos. Y el último paso en el proceso de comunicación es si ha sido recordado, eso no significa que hayamos cambiado el comportamiento porque muchas veces la comunicación también significa eso. Es decir, es una llamada a la acción, una llamada a que desarrolléis una actividad, una tarea, una competencia. Y esto lo hacemos todos los días, ¿no?, con nuestros alumnos. Les intentamos convencer de que la radio, en este caso, es un elemento que les va a ayudar a desarrollar todas esas competencias de las que hemos hablado. Entonces, fijaros lo complejo, ¿no?, que es el proceso de comunicación, de relacionarnos. Si llegamos hasta ese punto final y conseguimos que la radio se convierta en esa herramienta que vais a tener para que ese aprendizaje que vuestros alumnos consigan, pues habremos conseguido el objetivo, ¿no?, que es el objetivo de que la radio sea un elemento transformador y que, de alguna manera, nos lleve hasta ese lugar donde queremos, ¿no?, y hasta ese lugar donde todos queremos estar, ¿no?, que es el poder llegar a comunicar y tener ese poder de comunicación y de contar historias con todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y con esto, muchas gracias por haberme escuchado y ahí tenéis a vuestra disposición la presentación. Aplausos Muchas gracias.